¿Cómo estás? Vamos avanzando y vamos caminando, mira, porque hay un clasificante. Bien, muy bien, gracias. Un súper proyecto, ¿no, ahorita? Sí, ya muy emocionados porque ya lunes comienza el estreno de La Madrastra. ¿Qué tal este personaje? Cuéntanos un poquito. Ya sabes, tú le avanzas y le caminamos, mira, está clásico. Mi personaje está increíble, la verdad. Tengo la fortuna de estar en una nueva versión de La Madrastra con diferente personaje y un personaje que, pues, entre más locura tenga, pues, más gusta al público porque eso es lo que le encanta a la gente, a las villanas. ¿Trabajar con Araceli? Trabajar con Araceli también ya por segunda vuelta porque ya es mi segunda vez y la verdad muy afortunada, es una gran compañera y el regreso de ella, ¿no?, a la televisión. ¿Cómo ha sido trabajar con Araceli? Porque decían que ando un poco especial, eso es cierto, no es cierto. Siempre dicen eso, no hagan caso, es una excelente compañera, la pasamos increíble, nos reímos mucho y es muy ocurrente y muy, muy sencilla. Oye, y además, pues, eres una mujer que le vas a imprimir a tu personaje fuerza, agarra, porque tú eres muy intenso en eso. ¿Por qué lo dices? Sí, por supuesto, voy a dejar el corazón en este personaje. Oye, Marta, Juli, y al final del día, bueno, siempre te han preguntado por... Siempre te han preguntado por Gabriel, al final esa amistad, ¿cómo quedó? Siempre se encuentran en los pasillos. Y ya van toda la vida, ya me voy, porque ya viste la palabra clave. ¿Qué opinas de que todavía no se vaya a casar? Que no se casas. Jamás voy a hablar del tema, yo solamente les hablo de mis proyectos y hasta ahí, perdónenme, disculpenme. Oye, ¿y tu hijo? Pues ya vive un gran doctor. Ya, enorme, ya, 24 años va a cumplir. ¿Qué tal, cómo te ha presentado las novias, suegra y estas cosas? La novia ya tiene, quién sabe cuántos años con ella, muy contento, muy feliz, muy enfocado. Es de CrossFit porque es apasionado del CrossFit y muy enfocado, gracias. ¿Qué tan celosa eres en este aspecto como mamá? Como Florencia mucho, pero como Marta Julián, nada. No, yo muy tranquila. Entonces nos perdemos la madrastra próxima. Por favor, no se la pierdan, 15 de agosto, hoy media la noche, horario estelar. Gracias, gracias. Gracias, cuídense mucho. Gracias, cuídense mucho.